El mundo ha debatido hoy, ¿de qué color es eso? Claro, a ver, el mundo ha debatido... Porque te acordás del vestido, que era dorado, o era negro y azul. Esto, recién en el backstage de Telefonotillas, en casa, ¿ustedes de qué color lo ven? Yo lo vi de los dos colores en distintos momentos del día. Yo lo vi rosa desde el primer momento, no tengo duda que es rosa. Yo lo vi verde. No, ya sé, yo estaba en la red. Él también lo ve verde. Exactamente, lo veo verde y gris, o gris y celeste, lo ven algunos, otros ven directamente rosa. Este es el nuevo desafío viral que está dando vuelta a las redes y que está generando muchísimas, muchísimas, a ver, muchísimas consultas. En principio, la gran mayoría lo veo, una mayoría lo ve rosado. Ahora lo veo rosa. ¿Ahora lo ves rosa? Sí. Yo lo sigo viendo celeste. ¿Rody, vos? Es rosa. No, es celeste. Sí. A ver, de eso venimos... ¿En la tesis cómo se ve? Rosa. Hay que ver cómo lo ven en su casa. Ahora dice que lo ve verde en el control. Sí, a ver, debatiendo al respecto, nosotros fuimos a hablar con un oftalmólogo y después la tecnología va a tener algo que decir. A ver, ¿de qué color realmente es esto? Rosa. A sacar este debate, la grieta del color. Y esto nos decía. A ver. Las zapatillas son rosa y blanco. Muchas personas las pueden ver turquesa y gris. Y eso tiene que ver con un fenómeno de ilusión óptica que se llama constancia del color. Eso lo que hace es que, en función de la iluminación y los contrastes de ese objeto, nuestro cerebro, que es con lo que realmente nosotros vemos, a través de redes neuronales aprendidas a lo largo de la vida, pueda intentar mantener una coherencia antes que una perfección. Intentar tener una coherencia en función de lo que está viendo. Por eso, en función de los brillos y del fondo, es que uno puede verlo rosa o gris. Y las dos son correctas. Y eso tiene que ver con cómo nuestro cerebro se adapta e intenta mantener una coherencia en función de lo aprendido. Bueno, la verdad, lo banco un montón al oftalmólogo, ¿eh? Te mando un saludo. Ilusión óptica, dijo. La gente que ve una ilusión óptica. Acá tenemos otra prueba que vamos a hacer, un poco más casera, sepan disculpar, obviamente en el lugar que no es ideal para hacer estas cosas, que es una aplicación que decide cuál es el color. En principio, mirá, le acabo de apuntar a la parte que yo veo gris y me confirma esta aplicación, que lo que hace es leer con la cámara los colores. Dice grey. Gris. Está bien. Vamos a ir a la parte que tiene lo que yo veo como celeste y algunos ven como medio... Acá se ve rosa. Bueno, aquí dice waterspout, que es un color, pero bueno... No se ve rosa, es rosa. Mirá, pale, este otro me dice pale blue o azul paleo. Lo ve pale blue la aplicación. El celular, al menos también lo ve de la misma manera que... Pero el celular es suyo, no le va a negarlo cuando te está viendo. A ver, quedate quieto, Rodi. Permiso, ¿eh? Me dice... Bueno, acá me está diciendo un color que... ¿Qué dice? ¿De qué color le ves los ojos a Rodolfo? Vení, vamos a charlar. Estás pasando un momento difícil. Vení, vamos a charlar. Tengo que ir. Tengo un celular, me lo dije. Vamos a llevarlo, Cris. Yo no voy. Chao.